Atraeramos en acción ¡Aire va! ¡Una señal en la protección! ¡No te reciben la regina! Cuando llegan a una fiesta Con tiempos de admiración Pero no hay poder que les gane A eso del vacío Producen tan igual Derrachiendo en acción Cuando llegan a una fiesta ¡Una señal en la protección! ¡No te reciben la regina! ¡Una señal en la protección! ¡Una señal en la protección! Cuando llegan a una fiesta, se dejo que a mi nación No hay nadie que les vea, maestra del vacilón Pudencia de mi amor, te brachas de mi amor Pudencia de mi amor, te brachas de mi amor Pudencia de mi amor, te brachas de mi amor Saludos a mi amor, te brachas de mi amor